Los reos políticos tienen derechos humanos como el derecho a la vida y a la salud, dijo el abogado Noel Alonso Cano, al referirse a la situación de los privados de libertad ante la pandemia del coronavirus. El derecho a la vida y el derecho a la salud y el derecho a la protección y respeto de la integridad personal de toda persona privada de libertad es un derecho humano y es un derecho constitucional. Así lo establece nuestro sistema legal vigente. Las personas que están privadas de libertad, el hecho de que estén confinados a una cárcel no significa que ellos pierden el derecho a su vida, a su integridad personal. De tal forma que las autoridades del sistema penitenciario y las autoridades judiciales están obligadas por la ley a dictar medidas que hagan realidad ese respeto a la vida y ese respeto a la integridad personal. Todo el mundo, todos los países del mundo están afectados por esta epidemia, por esta pandemia y todos han dictado medidas de protección a las personas privadas de libertad. Hay países que han ordenado la libertad de miles de personas que están privadas de libertad. En nuestro país podría seguirse ese ejemplo y dictar una medida parecida. Por decir algo, podría establecerse de que salgan en libertad sin mayor trámite las personas que estén condenadas a menos de cinco años y que hayan cumplido, por ejemplo, la mitad de esa pena. También sería procedente que salgan en libertad las personas mayores de 60 años y que tengan enfermedades crónicas. Esos son suficientes elementos legales y de salud que le darían una base legal a esa decisión. Personas que hayan sido condenadas a cinco años y que lleven la mitad cumplida deberían ser puestas libres. Personas mayores de 60 años y con enfermedades crónicas hipsofactamente deberían ser puestas en libertad. Según algunas organizaciones opositoras, existen alrededor de 73 presos políticos. La mayoría se encuentran en las celdas insalubres de la modelo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.